Este martes se llevó a cabo la firma de canje de notas para el proyecto de donación de equipos médicos para la lucha contra el COVID-19 entre la Embajada de Japón de Nicaragua y el Ministerio de Salud, Minsa. Esta es una donación a través del Programa de Desarrollo Económico y Social del Gobierno japonés. La suma de esta donación es de 300 millones de yenes, equivalentes a unos 2.8 millones de dólares, para la adquisición de equipos médicos para mejorar la capacidad de detección y diagnóstico temprano de enfermedades, así como de la higiene y desinfección de instrumental médico para llevar a cabo intervenciones exitosas. El embajador de Japón, el señor Suzuki, mencionó que Japón también sufre esta pandemia, pues este es un fenómeno mundial, por ello Japón trabajará en conjunto para superar esta crisis. El embajador destacó la necesidad de intercambiar información y ayudarse mutuamente entre los países. En este contexto, el gobierno de Japón ha expresado su continua labor de trabajo con varios países del mundo.